Bueno, ahí estamos de vuelta, entonces, esta sería segunda parte de Abdomen Agudo Generalidades. Siempre falo eso para que cuando vean el video sepan que sea la segunda parte, ¿verdad? Entonces, hay un tema aquí, es difícil, ¿quién ve aulas de dos horas, de tres horas? O sea, a mí me cuesta a veces ver una aula de tres horas o dos horas, difícil. Entonces, quiero avisarles que vamos a hacer también un pequeño video de resumen. Esa es la secuencia, vamos a hacer una aula extensiva, que va a durar una hora, dos horas, después otro video de resumen, solamente las cosas principales, con un 20 minutos, creo que ya vamos a solucionar. Entonces, el compañero que no tiene tiempo de ver, cosas así, por lo menos para que vea el resumen. Ese es el esquema que utilizan los cursos preparatorios para revaliar. Y es muy bueno, porque a veces tienen dos horas de aula extensiva, y nadie a veces tiene dos horas. Entonces, ten media hora allí, resumen. Y después otro apartado de cuestiones de revalia. Entonces, esa va a ser nuestra idea. Vamos a tener un video extensivo, un video de resumen, y otro video de las cuestiones, que vamos a resolver juntos. Bueno, avanzamos. Bueno, este síndrome está moviendo, pueden investigar después también. Acá dice, síntomas generales, esto es un clásico, tenemos que ver si tiene fiebre, perdida de apetito, si tiene astenia, si se siente agotado, un síncope, mialgia, dolores musculares, o ictericias. Acá sabemos que cuando una persona tiene fiebre, todo el cuerpo empieza a doler, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que ir preguntando en la historia clínica e investigando. Temas generales. También tenemos que ver si hay un problema digestivo, náusea, vómito, si hay una alteración del hábito intestinal. Cosas generales, ¿verdad? Diarrea, constipación, aspecto de las heces, si tiene ensangramento, por ejemplo, si está rojo o negro, que es melena, ¿verdad? Que indica una moral digestiva alta. Vamos a ir viendo. Si hay alteración de la eliminación de gases, si hay distensión abdominal. Todo esto para ir direccionando hacia qué abdomen agudo podría ser. Si hay distensión de ese y gases, por ejemplo, podemos pensar ya en un abdomen agudo obstructivo. Cosas así. Síntoma urinario, a veces una infección urinaria, una piel o nefritis, da un, simula un abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? A veces hay un dolor reflejo, una contractura refleja. Saben que el mejor, el sensorio quirúrgico por excelencia es la palpación, ¿verdad? Y a veces cuando uno va apretando, tiene dolor a la palpación profunda, dolor a la descompresión. Eso es muy indicativo de irritación peritoneal que puede conducir a un tratamiento quirúrgico. Pero a veces los problemas urinarios dan un dolor reflejo a la parte anterior, inclusive dan pequeñas contracturas o espasmos y uno palpa y parece ser que un abdomen entabla o contracturado que indica una patología quirúrgica, ¿verdad? Entonces, lembrar que los problemas urinarios pueden simular. Y saben, un pequeño dato. No sé si ya me he oído hablar. A veces viene un paciente con un cuadro abdominal y siempre pedimos orina simple. Orina simple y sedimento, ¿verdad? Como rutina, ¿verdad? Y siempre, no siempre, pero a veces sale alterado con leucocitosis en orina, que lo normal es hasta 3 a 5, o tiene hematíes en orina, lo normal es hasta 1 o 2, ¿verdad? Y eso no nos tiene que desviar la atención porque es frecuente cuando puede ocurrir, puede haber alteraciones en la orina en un apendicitis, por ejemplo, o en una peritonitis o en una enfermedad inflamatoria pélvica, puede salir alterado la orina y ahí confunde. Ahí la gente piensa, ah, no, infección urinaria. ¿Y por qué? Porque está demostrado que la irritación del ureter y de la vejiga produce esa alteración urinaria. Entonces, lembrar. Viene un paciente, un apendicitis, no sé, una cronología de Murphy, epigastro, luego fosilaca derecha, y en su urina siempre sale alterado. No, no podemos decir, ah, infección urinaria, puede ir a casa, tomar ciprofosacina, 10 días cada 12 horas y un AINES. Puede, y termina siendo una peritonitis después. Lembrar entonces que los síntomas urinarios pueden aparecer en un abdomen agudo quirúrgico, por irritación del ureter y la vejiga. Factor ginecológico, esto es sabido, todo el mundo sabe que cuando viene una mujer con un dolor abdominal, sí o sí tenemos que incluir el interrogatorio, el examen ginecológico, interrogatorio, preguntas dirigidas con respecto al sistema genital femenino. Si tiene relaciones sexuales, por ejemplo, escurrimiento, que sea el ocorrido, dispaurenia, que es dolor o molestia durante, antes o después de una relación sexual, y como siempre, FUM, por sus siglas, FUM, fecha de última menstruación. Esto, en ginecología van a escuchar seguro que unas mil veces, entonces no me preocupo tanto. Posibilidad de embarazo, claro, hay casos y casos, y son comentarios muy gastados ya, que las mujeres a veces no cuentan la verdad, sin ofender, sin desmeritar, pero no sé por qué, no sé por qué, a veces no cuentan, ¿verdad? Un minuto nomás de una anécdota. Una vez vi una paciente joven, menor de edad, con su mamá. Tenía dolor en fosa ilíaca derecha. Ah, pensamos que había apendicitis y cosas así, pero como está en edad fértil, tenemos que interrogar esta parte ginecológica. Preguntamos a la mamá, o sea, a la paciente, si tiene retraso, todo eso. No, no, nada, todo normal, no se preocupen. Inclusive no tuvo nunca relación y la mamá escuchó y a veces las personas se ofenden. Hay pacientes y pacientes y personas y personas que se ofenden cuando uno trata de investigar si es una posibilidad de embarazo o no. Y pedimos beta-HCG, que es lo más fidedigno, ¿verdad? Está el de orina también, pero mejor análisis de sangre. Pedimos y la mamá dice, ¿qué pasó? ¿Por qué pedimos esto? Y le dijimos, ¿verdad? Edad fértil, está indicado. Hay que investigar y pedir. Y dijo, no, no, no puede ser, dijo, ¿verdad? Mi filla, mi hija se va desde casa a la escuela, de escuela a casa, de casa a la iglesia y de iglesia a casa. Eso es sin mentira. Parece hasta una, no sé cómo decir, un chiste, una piada lo que estoy hablando. Pero así dijo la señora, es imposible. Entonces, ese es su trayecto. Casa a escuela, escuela a casa. Casa a iglesia, iglesia a casa. Ese es su trayecto. Y pedimos el beta-HCG y adivinen qué salió. Adivinen qué salió. ¿Positivo o negativo? Positivo. Salió positivo, o sea. Ahí la mamá no sabía cómo mirarnos, ya ni quería hablar. Obviamente le miró a la hija con sus ojos, creo que ya le fulminó ahí, ¿verdad? Pero bueno, era un embarazo ectópico. Por eso, no sé por qué, a veces, tal vez por medo, ¿verdad? No hablan, esconden, no hablan, pero es frecuente. Aparte que hay una pura práctica de revalida. Dicen que sí o sí tienen que estar interrogando esto. No, no pueden no interrogar. Tienen que saber, tienen que saber. Antecedentes, te vamos a preguntar. Si tiene una enfermedad previa, una cirugía previa, ¿verdad? Uso de... También interesante, uso de drogas ilícitas, ¿verdad? Hábitos de vida, todo eso tenemos que preguntar. Esto ya saben mismo de historias clínicas. Examen físico completo hay que hacer, fundamental para reconocer. Viene aquí, causas no abdominales, ¿verdad? Causas no abdominales. Si está enfermero, son temas importantes. No es que si viene con dolor abdominal, focamos todo en el abdomen. Bueno, tenemos que hacer un examen físico completo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que puede haber patología sistémica de repercusión abdominal. Torácica de repercusión abdominal. Entonces, completo. Este, interesante, acá dice semiología, ¿verdad? Ver aulas de semiología abdomen. Para resumir, ¿verdad? Miren aquí, esto también es muy interesante. Esto puede ser tema de reprobación en la práctica, ¿verdad? Miren, acá hay dos enfoques diferentes. Miren aquí, ¿cuál es la diferencia aquí? Miren, inspección. Después sigue auscultación, palpación y percusión, ¿verdad? Esto es lo ideal. Aquí en Paraguay también usamos esta secuencia, pero algunos, algunos profesores, algunos por ahí van a escuchar que lo clásico pues es inspección, palpación, percusión, auscultación. Eso es lo clásico. Pero en el abdomen hay una pequeña modificación, ¿está bien? Una pequeña modificación. Primero se ausculta. ¿Por qué? Porque al palpar, al percutir, ¿verdad? Puede cambiar algunos ruidos abdominales. Esa es la teoría, ¿verdad? Entonces, es mejor auscultar primero. Saben que al palpar, al percutir, a veces estimula los movimientos intestinales, ¿verdad? Es muy sensible. Entonces, o si está inflamado ahí, está percutiendo, tocando todo, ya cambia los ruidos. No sé si da para entender. Entonces, recordar. Depende prácticamente aquí del profesor. Si el profesor quiere saber esta secuencia, en la práctica, entonces, esa secuencia que tiene que hacer. Pero, tenemos claro que esto también es lo ideal. Conmigo, vamos a auscultar primero. ¿Está bien? Inspección. Hay un montón de cosas aquí, que está más detallado en la aula de semiología. Inspección. Vemos forma, simetría, cicatriz, masas, movimiento respiratorio. Hay bastante. Hay bastante. No coloqué porque preferí que miren aquí, ¿verdad? Pero vamos a ir detallando siempre, no se preocupen. Auscultación. También están en semiología. Ruido aumentado, disminuido, ¿verdad? Aquí las posibles causas, diarrea, infección. ¿Está bien? Estoy pasando un poco rápido, ¿verdad? Creo que ya oíram hablar alguna vez, ¿verdad? Miren, aquí la obstrucción intestinal. Muy interesante. Cuando empieza la obstrucción intestinal, el ruido hidroaero, que son los ruidos intestinales, que da para oír también cuando uno tiene fome. Cuando uno tiene hambre, a simple, la simple audición, ya escucha ese ruido. ¿Conoce ese ruido que alguien tiene fome? Mira, ahí, con la faizón, ¿verdad? El intestino, el todo. Entonces, cuando hay hambre, está aumentado, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que entrenar un poquito, ocultando su ruido. Tiene que entrenar un poquito. Después, ausencia, miren, en el abdomen agudo obstructivo. Cuando ya está avanzado, ya no hay ruido, ¿verdad? Ya se fatiga el músculo que estaba luchando en contra de un obstáculo. Por ejemplo, entonces, miren, al inicio, acelerado, son ejemplos, son ejemplos. El abdomen agudo, peritonitis, por ejemplo, está ausente. Ahí hay una famosa ley de Stock. No sé si lembra ese. Todo músculo liso en contacto con una serosa inflamada. Lembra que el intestino tiene cuatro capas, ¿verdad? Mucosa, sumucosa, muscular y serosa. La serosa del peritoneo. En una peritonitis, se inflama el peritoneo. Entonces, en contacto con un músculo liso, ese músculo se paraliza. A la inversa, cuando hay un contacto con un músculo estriado, ese músculo queda contracturado. Entonces, en una peritonitis, los ruidos hidraderos están ausentes porque está paralizado el músculo liso. Y el abdomen puede quedar en tabla. En portugués, tabla, tabla. O abdomen en piedra, en muro. ¿Por qué? Porque son músculos estriados, los músculos anchos del abdomen, público esteno, interno y transverso, los rectos, son músculos estriados. En contacto con una serosa inflamada que está profundamente, se contrae. Entonces, es un clásico. Músculo liso en contacto con una serosa inflamada, se paraliza. Músculo estriado, se queda contracturado. De ahí viene el abdomen en tabla de la peritonitis. Y la ausencia de ruido aéreo, silencio abdominal se llama, en la peritonitis, por la misma cosa. Muy bien. Percusión. ¿Qué buscamos ahí? Sonoridad, matidez. Ya lembran mismo, ¿verdad? En los niños, es más fácil buscar ese dolor a la percusión. ¿Está bien? A veces el niño es un poco sensible para ir palpando, tocando, así. Entonces, percutiendo, lembranlo de percutir, se coloca una mano ahí, o un dedo, dedo plesímetro y otro que es percutor. Ahí pueden percutir con un dedo o con dos, ¿verdad? Yo generalmente hago con dos porque ahí tengo un poquito más fuerza y golpeo mejor. Y un dedo, coloco toda la mano, pero separo un poco y coloco, bato, un dedo nomás, ¿verdad? Ese depende de cada uno, como tenga mejor práctica nomás. Recordar nomás que en niños, se puede utilizar mejor. El niño, cuando viene con un dolor abdominal, pues, no, 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 no puede tocar ese niño. Es complicado. Entonces, es más fácil percutir, buscando dolor. En un apendicitis, por ejemplo, la percusión es dolorosa, en fosa ilíaca derecha. Entonces, recordar la opción de percutir. ¿Palpación? Bueno, si está en vermelho, son temas aplicados en la práctica, práctica de la revalidad. Siempre palpar alejado del dolor. Aquí también. Siempre hablamos de eso, alejado del dolor. Y nuestra secuencia es así. Primero superficial y luego profunda. Alejado del dolor. Ese es un examen práctico. Es lo primero que se mira. El doctor le puede decir, hagan un examen físico de abdomen. Y ahí vos le preguntás al paciente, ¿dónde te duele? Y si dicen fosa ilíaca derecha, y vos vas tocando directamente fosa ilíaca derecha. Ahí estamos con un problema, porque, otra cosa, siempre tenemos que estar también a la derecha del paciente. A la derecha. Claro que si palpar a la izquierda también vas a encontrar un signo. Pero son rituales que hay que, son sagrados. Hay que estar a la derecha. Hay que empezar alejado del dolor. Y siempre es superficial. ¿Cómo? Sería en mano de escultor. Un escultor es aquella persona que figura, que modela una figura. Y van ahí tocando así superficialmente, ¿verdad? Entonces, mano de escultor es palpar superficialmente todo el abdomen. Siguiendo el formato del abdomen. Por ejemplo, si hay dolor ahí, puede ser un proceso inflamatorio en el abdomen. Una peritonitis, por ejemplo. Apendicitis. Da dolor a la palpación superficial. Hay una hiperestesia, una hipersensibilidad, que no debe haber, pero hay. En una peritonitis, en una apendicitis, por ejemplo. A veces, hay, a veces no hay, ¿verdad? Claro. No siempre es 100%. Y palpación profunda se usa en la articulación metacarpofalángica. Vamos comprimiendo así. Vamos comprimiendo. Metacarpofalángica. Introduciendo. Bueno, vamos a ir pasando. Comentario dice aquí. Este, también, en ambos lugares, Brasil, Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo se termina el abdomen? El examen de todo abdomen incluye el dorso, lembrar, dorso y región inguinal. ¿Verdad? Muy interesante para las pruebas prácticas. Muy interesante. Siempre se resalta. No es solo mirar enfrente. El dorso también tenemos que explorar. El dorso y la región inguinal. Esto también, esto también, porque puede haber una hernia, una hernia. Y por eso, para explorar un abdomen, hay que alzar en el hombre hasta el nivel de los mamilos. Hay que exponer y abajo, hasta por debajo de la región inguinal, ¿verdad? Hasta la raíz del muslo. ¿Por qué? Porque a veces puede estar escondido una hernia ahí. Una vez, lembro que ya ocurrió, estaba tapado y solo estaba expuesto más o menos a la región umbilical y para encima. Y tenía una hernia el paciente, que no habló, no habló que tenía una hernia. Entonces, después, al explorar más no más, se percibió la hernia. Entonces, siempre explorar región inguinal. En la mujer, para arriba, hasta el surco sudmamario. Sudmamario. No vamos a exponer la glándula mamaria para explorar el abdomen. Surco sudmamario. Y abajo, sí, también, hasta la raíz del muslo para ver hernias. Recordando que las hernias crurales son más frecuentes en las mujeres, que es por embaixo del ligamento inguinal. No sé si lembran eso. Pero siempre hay que explorar. Y complementar con examen ginecológico y protológico. En otras palabras, tacto vaginal, tacto rectal. Aquí, los profesores van a preguntar siempre, ¿cómo termina un examen de abdomen? Siempre, yo ya oí hablar, siempre escucho que los colegas preguntan a los alumnos, ¿cómo hay que terminar el examen de abdomen? ¿Y cuál es la respuesta? Contacto vaginal y rectal. Esto, prácticamente para la teoría también, porque yo personalmente no aplico esto a todos. Porque hoy en día hay que cuidar mucho el pudor, verano. Imagínense a un paciente que viene con listeas y vesicular. Acá arriba, ¿verdad? Y vos terminás haciéndole un tacto vaginal y un tacto rectal. El paciente, claro, teóricamente está avalado. Judicialmente tal vez podamos salvarnos. Pero el paciente va a pensar, ¿por qué si mi dolor está aquí? Y tener que darle una pequeña explicación clara del por qué, ¿verdad? No sé si me explico. Para pregunta, para prueba, para examen, recordar que se termina con un tacto vaginal y rectal. En la práctica, no siempre se hace eso. A no ser que tenemos una alta sospecha de una enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer, ¿verdad? O algo así. Muy bien. Esto ya dijimos. Hay que llevar en cuenta si está con fiebre, hipotensión, taquicaria, taquinea, ¿verdad? O insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Esto son, algo nos indica que hay gravedad. Una patología más grave también, ¿verdad? Que la esquema mesentérica y otras cosas. Esto, inclusive, la clasificación aquí es grandes dramas abdominales. Uno es la isquemia mesentérica y el otro es la pancreatitis aguda grave. Entonces, si viene un paciente con dolor abdominal y fiebre, seguro va a tener. Pero si está hipotenso, taquicárico, con dificultad respiratoria, estamos, obviamente, ante algo grave. Signos específicos. En el abdomen, ¿verdad? Signos de Murphy. ¿Verdad? Se puede ver, por ejemplo, una colesistitis. Vamos a ir viendo en su momento. Bloomberg. Dolor de la descompresión y fosilica derecha. En la apendicitis, por ejemplo. Ropsim. También en una apendicitis, por ejemplo. Vamos a ir viendo. ¿Cómo no? Vale, vale. Gracias. Gracias, gracias. Signos de Turahor. También una apendicitis buscamos. Signos de Soas. Vamos a ir viendo todo esto. Signos de Coviser Terrier. Esto es vesícula palpable. ¿Verdad? Cuando hay una vesícula palpable. La vesícula normalmente no se palpa. Pero si está distendido, sí se palpa. Entonces, son signos específicos. Blume, por ejemplo. No sé si ya lembran todos. Dolor de la descompresión brusca. En el punto de McBurney dice. ¿Cuál es el punto de McBurney? Vamos a usar este abdomen. Se traza una línea del ombligo hasta la espina ilíaca anterior superior. Se divide en tres. En tres tercios. Tercio medial, tercio medio y tercio lateral. Teóricamente, la unión de los dos tercios mediales, o en otras palabras, la unión del tercio medial y medio, acá, con el tercio lateral, en ese punto, está el punto de McBurney, el punto de máximo dolor de una apendicitis. Teóricamente, sabemos que el apéndice, después vamos a ver, puede estar en fosiliaca derecha, puede estar subhepático, puede estar retrocecal, o pélvico, entonces varía mucho. Pero, punto de McBurney es ese y se considera el punto de máximo dolor de una apendicitis. ¿Está bien? Y ahí es donde se busca el signo de Bloomberg. Dolor a la descompresión. Está presente en la apendicitis, pero también en otras cosas que irritan. Esto indica irritación del peritoneo, ¿verdad? Y otras cosas pueden irritar el peritoneo, pero está muy difundido en la apendicitis. Ropsin, este es palpar el cuadrante inferior izquierdo, y hay dolor en el cuadrante inferior derecho. ¿Por qué? Porque al comprimir acá, a mano plena, o con un puño, se puede comprimir, no con un dedo, hay un desplazamiento de los gases. Y vaya a distender el ciego y el apéndice que está todo inflamado. Entonces, al comprimir la fosilíaca derecha, duele, perdón, izquierda, ahí duele la fosilíaca derecha. Por el desplazamiento de los gases. Ese es el mecanismo, la explicación de por qué. Por fin, ya dijimos, esto vamos a ver de vuelta en la colesistitis, que es una interrupción de la respiración. Le palpamos el hipocondrio derecho, le decimos que inspire. Y cuando inspira, se detiene bruscamente la inspiración. ¿Por qué? Porque el hígado y la vesícula desciende en la inspiración, porque el diafragma de cóncavo y se hace más plano cuando se contrae en la inspiración. Y ahí cuando le ponemos la mano ahí al acecho, se dice, oh, controlando, ahí, quieto, ahí, verá, al acecho. No sé cómo se llama en portugués, acecho, ahí, entonces, se respira. Y cuando toca la vesícula por la mano, ahí, up, el dolor hace que se detenga la inspiración. Ese es el signo de Murphy. Vamos a ir profundizando después. Signo de Giordano, este es un clásico para los problemas renales. Problemas renales, ¿verá? Giordano positivo, por ejemplo, se dice cuando hay dolor a puño de percusión. Puño de percusión. Miren, no solo una piel unifítica, una litiazis renal también puede dar ese dolor. No sé si alguien ya sufrió infección urinaria, por ejemplo, más frecuente en las mujeres, o te va al hospital y el doctor, en su examen físico, incluye exploración del dorso, que es una puño de percusión. Se puede colocar la mano y dar un golpe por la mano o directamente el borde del cubital, ya sea plano, la mano abierta o con puño. Y el paciente, a unos, grita dolor o causa mucho dolor cuando es positivo. Vamos a ir viendo después de poca voz. Signo de Cuglen. Esto es muy información nomás, ¿verdad? Esto se ve en la pancreatitis de aguda grave. Miren, esquimosis en la región periomilical. Y Grey Turner es esquimosis en la región de los flancos, ¿verdad? Mira, esto se ve en la pancreatitis de aguda, grave, por cierto, grave. No es frecuente, en un porciento de los casos dice que aparece, pero si aparece, indica gravedad. Signo de Jover, por ejemplo, pérdida de la matidez hepática. En la posición, lembran que hay zonas de matidez y sonoridad en el abdomen. En la región del hígado, es mate, normalmente. Pero si percutimos ahí y es sonoro, entonces puede indicar que haya neumoperitoneo. Neumoperitoneo, ¿verdad? Neumoperitoneo. En rojo, para las prácticas de revalia, tiene que estar de pie. Posición anatómica de pie, porción ortostale. ¿Por qué? Porque si está deitado, un intestino delgado puede venir ahí. ¿Saben qué intestino delgado mide? Seis metros y medio en promedio. Deitado, ahí puede venir el intestino delgado. Y al percutir, el intestino delgado tiene gas y tiene líquido también. Entonces, al percutir, va a ser sonoro. Entonces, podemos confundir. Ah, este es un neumoperitoneo, qué sé yo. Entonces, tiene que estar de pie, si es posible. El examen físico de abdomen se hace de pie y deitado. Ese es sabido. Siguiendo el NANDER, este, por ejemplo, es una disociación axilorectal. Algo que en la práctica poco o nada se hace. Porque es medir la temperatura rectal. ¿Verdad? Y una variación de un grado centígrado. Está escrito, pero en la práctica, tanto aquí como Brasil, se hace poco. Le digo con certeza a Brasil porque todos los cursos de entrenamiento hablan así. Pero hay que saber, ¿verdad? Hay una variación de un grado. Un grado a más en la rectal. Indica probablemente una inflamación en la pelvis. Puede ser apendicitis o una enfermedad inflamatoria pélvica. Indica que hay algo, por lo menos. Pero se usa en estos casos. Difícil es que se llegue a esto. En realidad, nunca hice eso en la práctica. Pero tienen que saber. Entonces, esto es lo que ya dijimos. Si el problema está en el abdomen, si es abdomen médico o quirúrgico, y si está fuera del abdomen. Y hay una amplia lista de posibles patologías que pueden doler en el abdomen. Cardiológicas. Infarto, por ejemplo. Infarto de miocario. Esto es un clásico. Puede doler en el epigastrio. Pulmonares. Una neumonía. Neumonía de base, por ejemplo. Que está sobre el diafragma y puede irradiar al abdomen. Y muchas otras patologías. Vamos a ir viendo. Hematológicas. Miren, todo lo que puede causar dolor abdominal. Una esofagitis. Enfermedad autoinmune. Miren. Púrpura, lupus. Todos ellos pueden cursar con dolor en el abdomen. Infeccioso. Herpes, por ejemplo. Este herpes saben. Herpes es bien superficial y tiene lesiones en la piel. A veces, al examen físico podemos percibir, ¿verdad? Metabólica. Diabetes complicada, por ejemplo. Intoxicaciones. Pueden doler. Entonces, ¿para qué estamos viendo esto? Para saber claramente que no todo lo que duele en el abdomen sería un problema abdominal. Una amplia gama neurológica, picada en sed, de animales venenosos y de todo puede doler. Importante. Para todos. Miren lo que es. 20 a 30 por ciento no tiene diagnóstico preciso. ¿Qué quiere decir eso? De cada 10 pacientes, 3, 2 o 3 no va a tener un diagnóstico preciso. Tal vez podemos identificar que es un abdomen agudo o no, pero sospechar nada más. Y sin saber hacer todos los estudios, inclusive llegar a la laparotomía para poder llegar al diagnóstico definitivo. Esto es, para mí, un buen dato estadístico porque por lo menos no tenemos esa presión de saber sí o sí la enfermedad. Porque a veces eso te quita seguridad. Viene el paciente, tiene dolor, viene el familiar, doctor, ¿qué le pasó? Quiero saber. Así, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en mente la teoría. No hay que preocuparse. Si nosotros decimos que no tenemos el diagnóstico preciso todavía, vamos a investigar. Eso nos quiere decir que no estamos bien formados. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente, estadísticamente, perdón, que es así. Entonces, es una seguridad para vosotros en el día de mañana. No nos vamos a desesperar, no nos vamos a sentir mal porque no diagnosticamos un abdomen agudo. Porque, miren, hay casos y casos. Lo importante es saber encaminar. Eso sí. Si va para cirugía, si va para observación, si hay que investigar más, o dar tratamiento clínico, si mandar en su casa, observación domiciliar, o citarle de vuelta. Entonces, hay una amplia gama de conductas que podemos tomar. Para mí, por suerte. Porque a veces uno puede diagnosticar y está avalado. Conducta correcta, mismo sin diagnóstico definitivo. ¿Qué es eso? Tal vez no tengamos el diagnóstico, pero tenemos que tomar la conducta correcta. Si hay dudas, que yo hago personalmente, y los compañeros, le dejamos internado para observación. Si hay dudas, que se quede internado. Hay opciones de mandar en la casa, pero si hay dudas, mejor permanecer internado. Eso es una buena conducta. Peor que no diagnosticar y se va a su casa y era un apendicitis y viene con más peritonitis. Eso es peor. Mejor siempre tener la conducta correcta. Igual, sin diagnóstico. Con más razón. Si no tenemos diagnóstico, le dejamos internado. A veces las patologías al inicio son dudosos, parecen varias patologías, pero después se va aflorando, como se dice, va demostrando sus signos y síntomas reales. Vamos a pasar. Esa manera complementaria, llevar en cuenta. No sé qué tal están. Espero que no estén cansados. 20 para 11. Espero que no estén cansados. No sé si están cansados. Continuamos después. Tal vez mañana. La idea es, creo que va a ser necesario dar dos... Está bien, profe. Estamos aguantando. Vamos a continuar. Bueno, me estoy dando cuenta que es mejor, tal vez vamos a implementar esas dos aulas, ¿está bien? Para estar tranquilos. Porque hay muchas cosas para hablar. Hay cosas que yo no hablo porque estoy así, así, en contra arreglo. Yo creo que mejor para todo va a ser esas dos aulas. Por mañana, no le prometo porque no me organicé para dar aula mañana, porque el esquema inicial era solo casos clínicos. Pero la próxima semana, si me dan un poco de tiempo, yo voy a organizarme y vamos a ir dando dos aulas. ¿Está bien? Mucho mejor, profe. Bueno, está bien. Ya está ya. Así va a ser. Lo importante es salir aprendiendo y preparándose para el futuro. ¿Está bien? Claro, nadie sabe todo. Eso es sabido, ¿verdad? Yo no soy el conocedor de toda la patología. Pero sí, tengo el interés de ir ayudando y dando datos, lo que paso, datos precisos, ¿verdad? Si hay cosas que no estoy pasando, después pueden sugerirme, doctor, próxima aula puede hablar de tal cosa y así. Bueno, llevar en cuenta, cuando vamos a pedir un estudio, aquí en Paraguay lo que más se dice es solicitar estudios de los menos complejos a más complejos. Ese es un clásico. Cuando viene un paciente, nos vamos a pedir una tomografía, una resonancia magnética de entrada, ¿verdad? Siempre de los menos complejos a más complejos. Eso es lo que se lleva en cuenta. Pero hay casos y casos que tal vez se empiece con una tomografía, ¿entendés? Pero lo ideal es de menos complejo. O sea, lo general es hacer esto. Lo general. Entonces, llevar en cuenta una investigación excesiva, no hay que pedir todos los estudios, habido y por haber, tiene su costo, hay riesgo para el paciente, por ejemplo, someterse a una radiación, qué sé yo, 3, 4 rayos X o tomografía. Entonces, hay que llevar en cuenta, ¿verdad? A veces no hay tiempo para hacer un estudio y un abdomen agudo, no sé, hemorrágico, por ejemplo, no vamos a estar pidiendo una tomografía y que ese tiempo pone en riesgo al paciente. No sé si da para entender. Investigación inadecuada, como siempre, arriba al paciente y el costo, ¿verdad? No sé si da para entender, ¿verdad? Siempre llevar en cuenta estas cosas cuando vamos a pedir estudio. Y esto es lo clásico. Bueno, este entonces, otra cosa que tengo que dar en cuenta es debe ser direccionado por la historia clínica y el examen físico. Por ejemplo, si hay un paciente de dolor en fosa ilíaca derecha, con retraso menstrual, tal vez esté pálida, inclusive con signo de show, taquicárdica, ¿verdad? Hipotensa. No vamos a pedirle, no sé, una ecografía de viabilidad. Por ejemplo, tenemos que, justamente el interrogatorio del examen físico nos ayuda a ir pensando en una línea, una hipótesis nomás, ¿verdad? Ahí pediríamos sí o sí un beta-HCG, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a pedir otra cosa. No sé, tomografía de toras, por ejemplo, ¿verdad? No sé si se entiende. Siempre pedir los estudios ya con una sospecha, con una hipótesis. Si es un apendicite, entonces vamos por el laboratorio, por un ultrason, cosas así. Pensar si va a ayudar al diagnóstico o no. Por ejemplo, si pensamos en una apendicitis, no vamos a estar pidiendo electrolitos, ¿verdad? Sodio, potasio. Claro, que si el paciente se descompensa, todo va a estar alterado también, ¿verdad? Pero no vamos a estar pidiendo electrolitos. No sé si me explico. Pedimos cosas que van a ayudar al diagnóstico. Puede ser, pensar si es, puede ser inconcluso y si va a determinar la conducta o no. ¿Para qué vamos a pedir en un, no sé, en un embarazo ectópico, por ejemplo, no sé, una radiografía o una tomografía de tórax? Si eso no nos va a ayudar a decidir. No sé si me explico. Entonces, son cosas a llevar en cuenta. Evaluar costo-beneficio, si vale la pena hacer gastar a un paciente. Hoy en día está muy frecuente hacer la colangio-resonancia. ¿Qué es eso? Una resonancia magnética evaluando las vías biliares. ¿Para qué? Para ver si hay un cálculo. Y una resonancia es costoso. Aquí cuesta como un millón, ¿verdad? Y ¿qué nos ayuda la colangio-resonancia? Para ver si hay o no cálculo en el colédoco. Y si hay, bueno, hay. Ahí tiene que gastar de vuelta para hacer una sepre o hercipitan se llama, que una endoscopía que es diagnóstico y tratamiento. y sin embargo la colangio-resonancia es solamente diagnóstico. Pero el paciente ya gastó todo su dinero ahí. Y si sale un cálculo en el colédoco, seguidamente hay que indicar una esa endoscopía que le dijera. Vamos a hablar después de eso, sepre o RCP. Y ahí tiene que gastar de vuelta porque acá generalmente en el privado se hace. Entonces, hay que ir evaluando cosas y cosas. Y después saber qué información vamos a recibir. ¿Para qué vamos a pedir una tomografía? Si no sabemos qué vamos a ver ni qué esperar. Pedimos algo ya aguardando una, por ejemplo, en una apendicitis. Pedimos un ultrason para ver si sale el resultado de la apéndice distendido, si hay líquido en cavidad o, no sé, pedir un beta-HCG pensando ya si va a venir positivo o negativo. Entonces, no hay que pedimos todos los estudios indiscriminadamente. No sé si me explico. Sangre, orina, clásico. Radiografía, acá tenemos, miren, radiografía, ecografía, miren la tomografía, la resonancia. Acá, por ejemplo, examen de imagen, ¿verdad? Acá hay temas clásicos, muy resaltados por los amigos, ahí, ¿verdad? De Revalia, todos los cursos. Evitar radiación ingestante. Acá también, sabemos, sabemos, no puede pedir un rayo chis ahí a una embarazada. Evitar en lo posible, evitar en lo posible. Pero para una prueba de examen, claro, no indicar, no indicar. Ultrasón, tomografía, resonancia magnética. Prácticamente, yo nunca he visto, nunca escuché, nunca hice, nunca solicité para un abdomen agudo. Nuestro tema es abdomen agudo. ¿Por qué? Uno que es muy costoso y otro que este lleva mucho tiempo, media hora, 60 minutos o más para hacer el estudio. Y si un abdomen agudo quirúrgico, no sé, el paciente puede ir a inestabilizarse en cualquier momento y mientras espera el estudio hay un problema. entonces, solo coloca acá para nombrar, pero creo que nunca deberían citar resonancia en un cuadro de abdomen agudo. Esto se me, como siempre, radiación, esto dieron seguro en imágenes, ya verá, a radiación no ionizante, ionizante, que es nuestro rayo X, por ejemplo. Evitar, 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 claro, en pacientes en niños y en mujeres embarazadas. Bueno, este es, le pongo acá una imagen nomás, ustedes saben ya, imagen creo que dieron, no sé, en qué año, tercero, cuarto. Pero este es un punto, ¿eh? Este año. Entonces, están frescos, mejor que yo, seguro ahí. Pero, punto de vista quirúrgico, no más, ¿está bien? Los especialistas saben más, eso sí. Miren la radiografía, podemos mirar acá en el costo, en el costo, miren, en el costo, radiografía, ecografía, acá esta fuente habla que la ecografía es más barato, pero en nuestro medio la radiografía es más barato, radiografía sí es más barato. Y miren el costo de la tomografía y el costo de la resonancia. Entonces, si hablamos de costo, por último, pediríamos una resonancia, miren. Y miren la radiación, otro tema a llevar en cuenta, radiografía, miren, la eco, miren, no emite radiación, por eso es preferible en niños y grávidas, embarazadas, y miren la tomografía, son emisiones de rayos X también, pero mucho más, mucho más que la radiografía. Y la resonancia, sin radiación. Entonces, en algunos cursos hablan que si hay una embarazada y está todo inconcluso, hay dúbidas tremendas, no sabemos qué es, porque operar una embarazada es delicado, no es para yo operar dudando, es delicado. Entonces, se puede pensar una resonancia, se puede pensar, se puede pensar. no es lo frecuente, pero a veces con la eco, historia, interrogatorio, examen físico y eco, ya solucionan, pero obviamente evitar tomografía y radiografía, ¿verdad? Le muestro por el tema de la radiación, ¿verdad? Nunca llegamos ahí, esto, hablar resonancia, hay que hablar con pinza, no tiene que nombrar nomás resonancia ahí, porque acá en la zona ni hay mismo, hay en el privado y es muy costoso, entonces, así. No sé si da para entender esta tabla, acá nitideé la imagen, dice, obviamente la resonancia es la mejor, ¿verdad? Disponibilidad, obviamente, miren, tomografía menos disponible, lo que más es radio chis, eco también, a veces ni hay esto, a veces ni hay radiografía. Tema de revalía, muy interesante, para los amigos paraguayos que van a hacer la con arena acá, igual, interesante conocimiento. Pregunta, ¿cuál es el mejor examen? La respuesta es, dependiendo del caso, dependiendo del paciente, de la patología, dependiendo de todo. Algunos dicen, apendicitis, por ejemplo, podemos hacer laboratorio y ultrason, ¿verdad? Pero si el paciente es obeso, obeso, que hay pacientes obesos, lo mejor, para ese paciente, sería una tomografía. No sé si me explico. Y si una mujer obesa y embarazada, no vamos a hacer tomografía. No sé si me explico. Entonces, estos son temas precisos, son temas de oro para mí, como cirujano, y para vos, desearía que sea también así, porque son temas frecuentes de tocar. Entonces, dependiendo del paciente, del caso, del cuadro en general. El gol estándar, por ejemplo, en apendicitis, el estudio, el padrón oro para apendicitis, hoy en día, se habla de tomografía. Pero si viene un niño y una embarazada, ahí cambia. No podemos omitir radiaciones a discreción, siendo que podemos probar con interrogatorio, ultrason. Tienen la respuesta ahí. Por ejemplo, radiografía es buena para el neumoperitoneo, obstrucción intestinal. Vamos acá. Ya estamos terminando, creo. Fuerza a todos, mucha fuerza. Está largo la ola, pero vamos a ir mejorando, vamos a ir mejorando. La próxima ya vamos a hacer dos veces a la semana y va a ser más tranquilo. Entonces, por hoy, les pido que me aguanten un poco. Esto, ya dieron en imagen, pero desde el punto de vista quirúrgico nada más. Un pequeño resumen. Radio opaco, es lo que se ve blanco. Radio lúcido, lo que se ve negro. Acá están los tejidos que se ven blanco, ¿verdad? Hueso, por ejemplo. Y el aire se ve negro. Miren acá, los pulmones, ¿verdad? Y acá, este, solo para hablar nomás, para saber si están vivos ahí. ¿Está alguien por ahí? ¿Qué sería esto? Bule gas. Exactamente. Bule, ¿cómo faló? Neumoperitoneo, ¿no? Podríamos confundir con neumoperitoneo, podríamos, está también acertado, pero en este caso es lo que habló la compañera, el término que usó, no me quería ver, fundo gástrico, cámara gástrica, creo que la compañera falló, bulla gástrica, ¿verdad? ¿o qué término usó? Sería el, el fundo gástrico, ¿lembra del estómago? Cardio, el orificio, fundo gástrico, cuerpo, antro, y ahí tengas, el estómago normalmente tiene gas, aire, en la, en esta zona. Por eso, cuando vamos a ver neumoperitoneo, siempre miramos al lado izquierdo, siempre miramos al lado izquierdo, donde está el hígado y el diaframo, porque ahí no tiene que haber, entonces para neumoperitoneo, mejor olhar, a ver, acá está, miren, para neumoperitoneo, mejor mirar al lado derecho, miren esta línea, este es el diaframa, cómo se ve interesante, ¿verdad? Acá está el hígado y este es aire, este es aire, pero también da para ver, en este caso, al lado izquierdo, y este pequeño aire aquí, este sería el estómago, pero a veces no es muy importante, es más pequeño y no da para ver bien, entonces, cuando vamos a ver neumoperitoneo, lembrar, mirar al lado derecho, y la imagen no es así circular como vemos aquí, el neumoperitoneo se ve como una os, no sé si hubiera para os o foice en portugués, esa es la forma que tiene, pero no sé si da para entenderlo, más o menos, pero siempre miramos más lado derecho, entonces, radio lúcido, los rayos atraviesan fácilmente, ¿verdad? el ar, y radio opaco, cuando los tejidos absorben el radio aquí, absorben, por eso que recibimos radiación, si es por ar nomás, pasa, por eso aquí, miren aquí, aquí no hay nada, aquí el radio X pasó largo, pasó largo, y aquí, y aquí, depende de los tejidos, ¿verdad? el pulmón, el pulmón también pasa, pero los osos, ven, van ficando, avanzamos, aquí, a ver, este ya dijimos, obstrucción intestinal, miren vos, esto que es dilatado, ven, en este caso es un vólvulo de sigmoide, se compara con un grano de café, esta imagen, grano de café, he visto también así mismo en los cursos de Brasil, así mismo, grano de café, y también, otro, es en U invertida, U invertida, o grano de café, ven, una letra U aquí, esto es característico de un vólvulo de sigmoide, dice, la radiografía simple, prácticamente, diagnóstica, con eso, por eso decimos, depende del caso y caso, porque uno puede pensar, vamos a hacer una tomografía, para ver mejor todo, pero no, o una ecografía, no, en este caso, para obstrucción intestinal, para neumoperitoneo, simplemente el rayo cis es diagnóstico ya, por eso que, ¿cuál es el mejor estudio para un paciente? depende del cuadro, no podemos, no podemos decir que, ultrason, por ejemplo, no es compatible con R, el R interfiere la señal, entonces, no podemos hacer ultrason aquí, no sé si me explico, entonces, léanme un poco este, U invertida, aquí, yo le coloqué un tema también de, de, de revalida, entonces, la U invertida, vemos en qué patología, característico de vólvulo de sigmoide, ¿qué quiere decir eso? que el sigmoide está, hace una rotación sobre su eje, no tengo imágenes, rotación sobre su eje, ¿está bien? y, un tratamiento inicial puede ser una desvolvulación endoscópica, entonces, un ratito, voy a pasar, nomás, para que puedan ver algo, ¿alguien miró ese, alguien miró la, este tema de revalida, alguien miró este de revalida, Domenaud, opa, de la video, video colonoscopía, de expresionizadora, Exactamente, ¿están viendo esta imagen? Sí, pero está un poquito pequeño, no puede aumentar, ah, ¿cómo voy a aumentar? Contro más, yo creo, ¿eh? Es, o control, el más, ¿no? Opa, un ratito, ah, siempre hay algo para aprender, excelente, gracias, bueno, ¿qué dice aquí? Ome, 61 años de edad, se fue en el pronto socorro, con quejas de constipación, inapetencia, aceitando solamente dieta líquida, familiar, relataque, parada de eliminación de gases, dolor abdominal, vómito, fecaloide, que aumenta de volumen, hasta aquí tranquilo, la idea no es, esta, vamos, vamos a avanzar, paciente diagnóstico, retardo mental, hice de crianza, usa el operidor, miren como estos son distractores, ¿ya? Distractores, nega cirugía previa, al examen físico, está deshidratado, abdomen distendido, timpánico, significa que tiene ar, ¿verdad? Ahí, evidentemente no obstrucción, ¿verdad? Lo digo, era ausente, si es ausente, es porque ya es prolongado el cuadro, dice toque rectal, sin feces, sin heces, sin materia fecal, ¿qué significa? Que no hay nada, nada está pasando, está obstruido, acá sí, es importante el toque rectal y o vaginal, ¿verdad? En estos casos, ausencia de masa, y viene acá, la radiografía simple, demuestra, ausencia de gas en el recto, ¿qué significa eso? que está obstruido, que no está pasando gas, y esto es lo que le quería mostrar, e imagen de distanciado, ¿verdad? En forma de U invertida, pregunta, ¿cuál puede ser el diagnóstico? ¿Cuál va a ser? Ya saben, ¿verdad? ¿Volvo de Simoide? Volvo de Simoide. Entonces, aquí, no pregunta, ¿qué diagnóstico es? Pregunta del tratamiento, muy interesante, o sea, ya está obviando que usted sabe, que U invertida, el volvo de Simoide, y por eso ya pregunta el tratamiento, ¿verdad? Teóricamente, se puede hacer una videoloconoscopía descompresiva, ¿está bien? Para, se puede intentar rotar de nuevo con un endoscopio, obviamente, si está muy avanzado, eso se puede perforar, ¿verdad? Entonces, hay casos y casos, pero por lo menos, está escrito que se puede intentar la colonoscopía descompresiva, o una desvolvulación por colonoscopía. No sé si algunos vieron este, la idea es simplemente mostrar que con el rayo SIS, cómo se puede llegar a un diagnóstico, o sea que no siempre lo más avanzado nos lleva al diagnóstico. Avanzamos, se puede estar en nivel hidroaéreos, en una obstrucción, ¿verdad? Bien, hay dilatación en pilas de monedas, pillas de monedas, ¿verdad? Miren, parece que son monedas uno sobre otro, y es en el centro, eso indica que puede ser intestino delgado, si es en la periferia la dilatación, eso indica que es intestino grueso, vamos viviendo después en obstrucción esto, solo estamos hablando de método de imagen en general. Ecografía, ¿para qué usamos? Para ver líquidos principalmente, para ver las patologías biliares, si es ginecológico, un embarazo utópico, cosas así, hay una ecografía, este le puse nomás para relembrar un poco, a veces es muy cierto, ¿cómo son las ecografías? ¿cómo las ve el médico? ¿y cómo las veo yo? dice, suele pasar. Ecografía, por ejemplo, ya dieron una imagen, hay un traductor, emite un ultrasonido sobre el tejido, eso rebota, tiene un eco, vuelve al traductor, y el traductor va a la pantalla, aquí, ultrason, no emite radiación, no emite radiación, entonces, es de elección para las embarazadas, y también en niños, se emite un ultrasonido, hace eco por los tejidos, dependiendo del tipo de tejido, tiene mayor o menor eco, y eso vuelve por el traductor, y genera una imagen, ¿cómo se ve la imagen? a modo de información, es como si fuera como un cortador de pizza, al colocar así el traductor, se ve esta imagen, así, este es un corte sagital, puede ser un corte traversal también, dependiendo de cómo coloco mi traductor, este, depende de cómo coloco, y la imagen, se ve así como un, en planos, como un corte, acá por ejemplo, una pregunta, ¿este qué plano sería? ¿qué corte sería? Horizontal, sagital, coronal, sagital, excelente, excelente, entonces vemos, sagital, entonces vemos esta imagen, pero para eso el traductor tiene que estar de esta forma, pero si yo viro el traductor, puedo hacer un corte transversal, no sé si se explica, claro, este es un área ya para imágenes especialistas, pero a veces tenemos que también ver nosotros la imagen y tratar de entender, ¿verdad? Términos, anecoico, hipoicoico, hiperaecoico, ¿verdad? ¿Qué nos interesa a nosotros en cirugía? Si es negro ahí, es probablemente presencia de líquido, esta es una vesícula en este caso, ¿verdad? Hay la bilis, ¿verdad? Pero si hay sangre en el abdomen, si hay pus, entonces no interesa mucho ver eso, ¿verdad? ¿Está bien? Acá, por ejemplo, entre el hígado y el riñón, no tiene que haber esta franca negra, ¿verdad? Y esto indica líquido. Si es un abdomen traumático, puede ser que haya una hemorragia, ¿verdad? Lesión de hígado, de vaso, o otro lado. Y acá, en el espacio de Morrison, siempre se ponen las escografías, si está ocupado o no. Acá sí. Acá, por ejemplo, miren, la vejiga, obviamente no da para entender nada, ¿verdad? Entonces, el que hace el ultrason sabe dónde está poniendo. Una pregunta, ¿qué plano sería este? Mucha imaginación. Para mí, un plano coronado. Coronado. Coronado es, en este sentido, cráneo caudal y separa la parte anterior y posterior. Ese va a ser, para mí, parece ser una horizontal. Así está colocando, así mismo está colocando el traductor, pero en este sentido, en el sentido horizontal. Y ahí hace un corte, miren, cortando aquí la vejiga, miren, la vejiga. Entonces, se ve la vejiga ahí y se ve líquido ahí. ¿Cómo? Es, imagen, no se preocupen. Lo que tenemos que saber es que, esto que es más oscuro, anecoico, es líquido, en este caso, orina. Por eso, algunos ultrasonistas le piden a los pacientes tomar líquido antes de hacer el ultrason para poder tener un parámetro que olear, ¿verdad? Al tener líquido en la vejiga, identificamos la vejiga y un líquido. Y aquí, no debería haber líquido, ¿verdad? Porque no tiene nada ahí. En este caso, líquido libre en cabida, ¿verdad? Para mí, este es un corte, es un plano transversal, transversal, ¿está bien? Horizontal. No sé si ya pueden tener la idea. Acá, miren, líquido, líquido aneótico, ven, en negro, líquido en negro. Tomografía, también da para ver líquidos, colecciones. Ahí terminó. Radio lúcido, radio opaco, para radiografía. Anecoico, hiperecoico y cosas así, para ecografía. En tomografía hablamos de densidad. Hiperdenso, isodenso, hipodenso, ya saben por la materia de imagen e inclusive creo que van a saber más que yo porque están más frescos en eso, ¿verdad? Pero este es un punto de vista quirúrgico nomás. Ahí cómo se ve, verá, blanco, hiperdenso, ¿verdad? Isodenso gris y hipodenso en negro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ve blanco? Metal, calcio, hueso, sangre. Este es muy interesante. La sangre se ve blanco en la tomografía. Por eso esa tomografía de hematoma epidural, sudural se ve blanco. No sé si se puede entender. Y después las diferentes unidades. En apendicitis aguda, por ejemplo, esto es un tema que tienen que saber que el mejor método de imagen, en general nomás estamos hablando, es la tomografía. Pero hay casos y casos que ya hablamos, por eso le agregué acá, para la mayoría de los pacientes, la tomografía. miren acá cómo se ve, el apéndice ha aumentado tamaño, acá hay un corte, este es un corte, las tomografías también trabajan con planos, ¿este qué plano sería? Acá está el uso coxal, los músculos anchos, el hígado, la vena aporta ahí, ven cómo la sangre se ve un poquito más blanco, y acá los vasos mesentéricos podrían ser el superior, este puede ser el superior, la vena y la arteria puede ser, ¿este qué plano sería? Fuerza. La disposición de los osos helíacos sería coronal. ¡Excelente! Coronal. Y este parece ser un transversal, ¿verdad? Y este también. Bueno, entonces, se ve ahí la apéndice. Después vamos a ver cómo se ve la apéndice en tomografía, no se preocupen. Acá, miren, miren el aire, el aire, cómo se ve, el aire, los huesos, miren, la sangre, ya saben que es blanco también, resonancia manitiva nuclear, aclarando, para abdomen agudo, nunca utilizamos, prácticamente nunca, porque lleva mucho tiempo, es costoso, ni hay disponible, entonces, ni se nombra resonancia. En los cursos de Revalia, todos esos cursos, me curso, me hace todo el mundo, ni, 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 ni pone los resonancias. Solamente a modo de información lo estoy viendo. El examen dura, miren, 30 a 60 minutos, puede durar más, y el paciente mientras estando ya puede llegar a un óvito. Entonces, solamente a modo de información. Términos que se usan, intensidad, ¿verdad? Hipointenso, isointenso, hiperintenso, seguro que lembran ya eso. Situaciones especiales, recordar que niños, usar menos invasivos siempre, menos radiación, en la persona de edad, en la gestante, obviamente, menos radiación también, ecografía, si es un caso extremadamente especial y estamos muy confusos, cosas así, se puede pensar también en la resonancia, pero tomografía no, ¿verdad? ya saben. Obesos, paciente obeso, lembrar mejor tomografía, porque el ultrason no va a ser muy bueno con una cantidad de panículo adiposo. Y aquí otro caso especial. ¿Sabe? ¿Qué es el tema de la situación diagnóstico? Dios mío, no sé. ¿Cómo están? ¿Están vivos por ahí? Vamos a cambiar la metodología. No se preocupen. Es una locura dar tanto tiempo de aula. No se preocupen, voy mejorando. La idea era, la idea principal es transmitir un poco de conocimiento y vosotros también ir oyendo, profundizando, viendo cosas. Bueno, voy a cortar la grabación. ¿Está bien? Entonces, para que quede hasta ahí nomás. esta fue abdomen agudo, segunda parte. marea. ahora, recién. Ya, necesito que vos se volte aquí para ayudarnos, plantón. Así durmo un poco más. Bueno, voy a detener la grabación. gracias a todos por aguantar estar ahí. Gracias.